Laborador 2897, adelante, le estoy escuchando, díganme, ¿qué es lo que está pasando con el problema de las luminarias? Le escucho. Buenos días, licenciado, le envío este audio de Vía Progreso. ¿Vía Progreso? De una cuadra arriba de 25 barajalados, el primer andén. ¿Mal tomada la foto? La problemática de nosotros es que en el primer andén de la letra D, tenemos tres luminarias públicas. Ahí la estamos viendo, solo una, funciona. La de en medio no funciona, tenemos ya, en octubre vamos a cumplir tres años de no tener esas luminarias. ¿Se está viendo? Ahí se ve. Está fundido. ¿Está mala? Hemos metido cartas y todo. ¿Solo una funciona? Allá del norte y del sur. Y bueno, no nos han dado respuesta la verdad. Queríamos saber qué es lo que podíamos hacer. ¿Es posible yo en la noche yo le mando este, foto? Ahí está, ahí estamos viendo, solo una luminaria. Solo una, ahí está, esta es la que requiere mantenimiento. Hombre, qué arrecho se ha vuelto de esto, ¿ah? Qué difícil, señores. Todo esto del mantenimiento que tienen que llegar a hacer a las luminarias en los distintos barrios, señores. Y tiene razón, ahí mi colaborador 2897. ¿Saben lo que genera el que haga falta una luminaria? Te genera delincuencia, señores. Porque en una zona oscura, ahí se aposta el delincuente. Ahí se esconde el que está buscando a quien asaltar. Ahí se esconde el que se está tirando su churro de marihuana, o su raya de cocaína, o su churro bañado, como dice Alex. Ahí se esconden a tener sexo y solo se escuchan los, ah, 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 los quejísos, señores. Ahí se, sí, en las oscuranas, hermanos. Porque por eso es que la gente pide lo de las luminarias. Seguimos.